Soy tu nena, extracto. Como sirena, como la nena que viene, que pido más, más poesía, yo no te puedo dar. Vos sos mi nena y yo tu hombre, pero parece que algo comienza a fallar y el rullo que no te hace de ir a. Entonces soy tu nena, sin amor, podemos jugar a que soy tu nena, tu nena. Arrodillarme, esa es mi parte, eres mi virgen y virgen ya no eres más. Besar un camión, sé que esto es irreal. Sé cómo miras a esas nenas que pasean, ellas son casi lo más fuerte que el mundo puede dar. Pero te amo y no te voy a dejar, no, no. Entonces soy tu nena, sin amor, podemos jugar a que soy tu nena, tu nena. En plena contingencia. Me declaro ante ti, nena. Muchas gracias.